Esto es Más Cabrona que Bonita, un podcast donde hablaremos con personajes osados, de esos que les gusta pintar afuera de las líneas, que retan lo que existe, que se transforman y que tienen historias cabronas que contar. Yo soy Ana Victoria García, conferencista, emprendedora con Victoria 147, autora de mi libro Ellas y alguien muy preguntona. Así que, bienvenidos a este espacio donde exploraré a mis personajes y espero que como yo cambies de piel y te atrevas a transformarte una conversación a la vez. En el episodio de hoy tuvimos a Marcus Dantus. Marcus es un querido amigo que estuvo en Shark Tank, que es emprendedor, inversionista. No sé, un tipo que ha estado en todas las industrias, que conoce un montón de cosas, que ha tronado, emprendido, triunfado, de todo. Y me encanta esa montaña rusa que le ha dado un montón de vivencias y de experiencia. Y que lo que más me deja esta entrevista es la resiliencia, pero sobre todo también la perspectiva. Y no hundirte en un vaso de agua cuando tienes un problema, porque vamos a tener retos y problemas que resolver todos los días. Así que, para quien no sepa quién es Marcus, Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con dos décadas de experiencia creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups, tanto en México como en Estados Unidos como en Latinoamérica. Actualmente preside Startup México, el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y la innovación en México, con el que ha apoyado a la creación de más de mil empresas y ha apoyado a más de 2.500 emprendedores y pymes. Previamente fundó y dirigió Guaira México, la aceleradora de startups de Telefónica, principalmente enfocada a negocios de internet y comunicación. Y ha sido fundador y CEO de varias empresas en el pasado, incluyendo a Latin American, Telecom, México.com, Simitel, Perrant, Innovamedica, Abdeo Medical y entre muchas más. Ya no saben, Marcus es un conocedor saso y es un tiburón saso también de Shark Tank, un gran conferencista, un lindo amigo y pues los dejo acá con nuestra entrevista con Marcus. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hace varios años conocí a Marcus. Siempre creí que era un hooligan o gánster listo para la acción y es que su tono fuerte e irónico, su rebelde postura, sus miles de historias y su actitud irreverente invitan a creer que de muchas batallas ha salido curtido. Marcus es directo, va lo que va. Su papá le enseñó la modestia y su abuelo la audacia. La experiencia le ha mostrado que el éxito de la noche a la mañana tarda años y que es más rico el que menos necesita que el que más tiene. Imagina una industria y te aseguro, Marcus ha trabajado en ella. Apasionado por las computadoras, testigo del nacimiento del internet, dueño de varias.com y antena parabólica de oportunidades, Marcus ha creado, cerrado, vendido, incubado, promovido e invertido en empresas. Desde la medicina, pasando por la publicidad, tocando base con la telecomunicación y aterrizando en la educación y el emprendimiento. Y más que un tiburonzote de Shark Tank, hoy tengo aquí a alguien que me ha tocado seguir la pista y verlo mutar y cambiar una y otra vez de pie. Bienvenido, Marcus. Gracias, qué padre introducción. No me encantó lo de Hooligan, pero además te voy a decir por qué lo dices. Lo dices porque en algún evento de Endeavor en alguna vez me viste discutiendo con alguien, ¿no? Varias veces, yo sé, yo sé eso. Varias veces, entonces vídalo, entonces sí. Este, Marcus, sí hay que tenerle cuidado, pero no, eres un pandita. Eres un pandita, Marcus. Eso, gracias. Le gusta más. Oye, me encanta tenerte aquí. Gracias por reconectar. Y pues vamos a empezar con esto. Primero con la sección de preguntas rápidas para irte conociendo un poquito más. Estás listo y así entramos en calorcito. Venga. Venga. ¿Anonimato o reconocimiento? Híjole, qué pregunta, qué primera pregunta. Mira, me gustaba más el anonimato, pero ya es difícil regresar a él, ¿no? De acuerdo. Dejémoslo así, entonces. Si pudieras cambiar solo una cosa en el mundo que crees que en el futuro tendría mayor impacto, ¿cuál sería? La ecología. ¿Qué te hace llorar? Híjole. ¿De felicidad o de tristeza? Lo que sea. La verdad es que me hace llorar la percepción que tengo del estado del mundo hoy. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías? ¿Qué buena pregunta, Ana? ¿Me hubieras preparado con esto? Si pudiera vivir en una película. ¿Qué? No sé. Tengo que pensarla más a fondo. El Padrino, según yo. No, El Padrino, o sea, El Padrino me encanta la película. No voy a alimentar esa recopilación. Pero no, no viviría en El Padrino, no me gustaría eso. Este, hay muchas películas que me gustan, pero no por eso viviría en ellas, ¿no? No sé, probablemente, somewhere in time, búsquenla. Ándate. ¿Tu peor manía? La falta de paciencia. ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si desapareciera? El agua. ¿Cuál es el error que volverías a cometer? Yo creo que todos. O sea, la verdad es que los errores es lo que me ha traído donde estoy ahora. ¿A qué suena el silencio? A paz. ¿Cuál es una frase que te guste? Ojalá vivas todos los días de tu vida. Si asumimos que hay un Dios y está dispuesto a responderte lo que quieras, ¿qué le preguntarías? O sea, para mí, el concepto de Dios no es una persona que te contesta, ¿no? Sino es la energía que nos une a todos los seres vivos. La pregunta típica es, ¿a dónde vamos cuando nos vamos, no? ¿Cuál es la palabra que más usa? Marcus. Por lo que me dice todo el mundo, brother. ¿Y el pensamiento que más te visita? Pues mira, últimamente, la verdad es que preocupación, ¿no? ¿Uno de los libros que te haya impactado en tu forma de pensar? Híjole, hay muchos. Pues yo creo que ilusiones o Juan Salvador Gaviota de niño y Hitchhiker's Guide to the Galaxy de adolescente. ¿Qué es eso que el pasar del tiempo más te ha enseñado? A no paniquearme, a esperar los buenos momentos. Listo, terminamos esta primera sección, Marcus. Ya, pues. Uf, qué dura tú, la primera sección. Así de chale, ¿qué sigue? Oye, pues a ver, vamos a tu historia. Me escuché unos 3, 4, 5, 6 podcasts que has hecho y tu historia de cómo empezaste, ya me la sé. Y cualquiera que aquí quiera escuchar el cómo empezaste y cuáles son tus inicios, puede irlos a buscar. No me quiero ir por ahí. Quiero justamente irnos a otro lugar. Quiero conocerte un poco más profundo. Y, pues, no sé, aprender de esos momentos de vulnerabilidad, de movida de piso, de transformación, de gozos que has tenido en tu camino. Así que, empecemos porque, no sé, quiero que me lleves a un día de la vida de Marcus de chiquito. ¿Dónde estabas? ¿Qué soñabas? ¿A qué olía tu casa? ¿Cómo era Marcus de niño? Pues, mira, siempre fui increíblemente rebelde. La verdad es que uno de mis grandes problemas que ahora de grande reconozco como quizá el motivador para ser emprendedor es que nunca, nunca respeté mucho la autoridad, ¿no? Siempre tuve problemas. Me encantaba salir a jugar béisbol y fútbol y básquetbol y todo el tiempo me la pasaba afuera de mi casa. Nunca tuve una mala relación con mis padres ni con mi hermana, pero la verdad es que yo quería hacer mi vida independiente y no estaba conforme. Nunca estuve conforme, ¿no? Siempre me llevé con amigos más ricos, con más dinero. Siempre tuve muchas más ambiciones. Y siempre tuve conflicto, lo mencionaste al principio, ¿no? O sea, mi abuelo, una persona súper emprendedora, súper motivada, ambicioso, etcétera. Mi papá, muy diferente, mucho más modesto, este, y creo que la mezcla fue buena para mi upbringing, ¿no? Este, pero pues me describiría como alguien muy inquieto, muy rebelde, muy, muy independiente, ¿no? ¿Qué crees que haya sido fundamental de tu niñez para construir el Marcos que eres hoy? ¿Hubo algún momento que dijeras, puff, me marcó? Ya ves que dicen infancia es destino. ¿Hubo algo que te repita adicional a lo que acabas de mencionar, no? Que digas, eso fue clave para que hoy Marcos piense como piensa, actúe como actúa. Mira, yo creo que me impactó y me afectó mucho de manera positiva el encontrarme en absolutamente todos los posicionamientos y espectros que puede estar un ser humano, ¿no? A veces de chiquito era el más chiquito de la generación por dos años. Entonces, pues era el que agarraban de botana en primaria y luego en secundaria de repente crecí y me volví el más alto y me volví yo el bully. Y luego en prepa y en universidad me di cuenta que ni una de las dos posiciones era la correcta y me volví mucho más amigable. O sea, yo creo que eso me formó mucho porque he estado en los dos lados, ¿no? He sido el bulleado, he sido el bully y he sido la persona que ya no me gusta ni una de las dos posiciones. Qué interesante. ¿Y te sigue hablando tu papá y tu abuelo en la cabeza? Sí, bueno, de hecho mi papá está quedando esta semana con nosotros el día del Phoenix. Este... Entonces... Pero a la hora de tomar una decisión o a la hora de que estás en algún momento dices, o sea, sale tu papá y tu abuelo y diciéndote, sí, no, hazlo, no, no lo hagas. Te sigue hablando. A veces justamente eso me sucede, pero la verdad es que desde hace ya varios años mis decisiones ya no las... O sea, ya tomo en cuenta mi intuición más que el qué dirán o el qué pensarían ellos. Ya desde hace mucho tiempo, ya estoy muy acostumbrado a tener que rendir cuentas por lo que yo hago por mis decisiones y no por, por el, por el, por el, no sé, lo que, lo que vengo cargando de historia y de lecciones, ¿no? Oye, me gusta mucho hablar acá de transformación y yo sé que tú has tenido muchos vuelcos, muchos. Y supongo que hay muchos puntos de inflexión de un antes y un después claros para ti. Llévame a uno de esos momentos que consideras más te haya transformado. Mira, me transforman... A ver, te voy a decir, quizá el momento más importante que yo tuve transformación. Yo me iba a casar con mi ahora esposa un año antes. Y la verdad es que no me sentía preparado para casarme. O sea, no, no. Y luego me fui con mis cuates a un campamento y el campamento, en esencia, me dieron pies fríos y cancelamos un compromiso que ya teníamos. Y durante ese año, este... Me di cuenta que, sí, ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Que la pude haber perdido. O sea, aprendí un chorro de cosas. Y nos casamos un año después. Cosa que, si traemos el tema a la mesa, todavía no me perdona mi esposa. Después de 30 años de casados y dos hijos. Pero... Pero la verdad es que me transformó mucho. Hoy, en retrospectiva, me doy cuenta que... Probablemente, si nos hubiéramos casado un año antes, no estaríamos casados ahorita. Pero es una decisión que creo que tomé, que, al final de cuentas, fue la correcta. Ambas decisiones, ¿no? El no casarme antes y el casarme cuando me casé. Y sin duda transformó mi vida. O sea, la verdad es que desde mi personalidad hasta mis decisiones se han... Mi esposa es lo opuesto que yo. Es una persona cero rebelde, completamente respetuosa de la autoridad. Es un angelito. Y eso me ha alivianado a mí mucho mi manera de ser, ¿no? Y creo que ha sido la transformación más importante. Y bueno, por supuesto, cuando tuve mis hijos y cuando entendí que la vida no se trata de mí, sino se trata de ellos ahora, fue como un momento de graduación muy importante. Me gusta esta frase que sé que tú dices y escuchas o has escuchado. El rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Cómo llevar esta filosofía a las empresas cuando el sistema y la definición de empresas per se hoy es más, 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 más? ¿Cómo lo vives tú? Es que creo que son dos cosas muy diferentes, Ana, porque la empresa por definición es una entidad que busca generar utilidades, ¿no? Y creo que eso no está mal. O sea, la ambición empresarial, creo que debemos de separarla de la ambición personal. La verdad es que conozco gente muy rica que vive muy bien y conozco gente muy rica que vive muy mal. Conozco gente muy pobre que vive muy bien y conozco gente muy pobre que vive muy mal. Y creo que se debe más a decisiones personales y a aprender a obtener satisfacción de quién eres y de lo que tienes. Y esto lo veo difícil y transportarlo a la empresa, ¿no? En respuesta a la pregunta. O sea, la empresa es una entidad muy diferente. Pero en el sentido de no malgastar, en el sentido de no comprar cosas innecesarias, de no arriesgar demasiado, quizá sería una manera de transportar la filosofía, ¿no? ¿Cómo no te, y esto es como a nivel personal, no? O sea, ¿cómo no te metes en esta carrera de rata en donde no hay, nunca es suficiente, no? Y que al final, aunque tú como persona tengas satisfacción o encuentres satisfacción distinta, pues si estás en una empresa que exige más, que exige más horario, que exige más de ti, quizás de pronto esa línea se puede borrar. O sea, ¿qué le aconsejarías a quizás hoy los empresarios en donde de pronto tú viéndolos desde afuera digas, oye, para, ¿no? O sea, ¿qué consejo has dado cuando ves esa quizás agonía que de pronto sufrimos los emprendedores? Mira, creo que depende mucho con la definición personal de lo que es el éxito, ¿no? Mucha gente cree que el éxito es acumular y acumular y ganar más y tener más dinero. Y para mí el éxito es muy diferente. Para mí el éxito tiene que ver con estar contento y dormir bien, tranquilo, y celebrar, porque todo el mundo tiene éxitos todo el tiempo. O sea, desde tonterías como meter un gol en la primaria o conocer un nuevo amigo o cualquier cosa de esas, para mí son éxitos. Y creo que la persona más exitosa es quien realmente celebra todos estos éxitos, ¿no? Y había una frase hace muchos años que decía que la vida no son minutos, sino momentos, ¿no? Y creo que esta celebración de los momentos, cuando lo aprendes a hacer, te satisface. Mucha gente vive su vida comparándose con los demás, y esto hace que sea muy difícil el estar satisfecho con lo que tienes, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ser mucho más introspectiva esa manera de autoanalizarte, ¿no? Sí, de acuerdo. Comparto contigo que emprender es una montaña rusa, y tú así lo comparas, ¿no? Y hay veces que vemos estos picos y estas alturas, y de pronto pues tenemos unos mega bajones. Me gustaría desde tu forma de pensar, que me gusta mucho cómo transmites que has aprendido, y justo lo dijiste, a no apanicarte, ¿no? Y a quizás divertirte también en momentos en donde, pues, hay retos. Entonces, cuéntame quizás de algún momento de esta montaña rusa de bajada, que hayas dicho, o sea, no sé cómo voy a salir de esta, pero ahora que la ves como retrospectiva y pasando el tiempo, ¿qué aprendiste y cómo le diste la vuelta? Y cómo de pronto, cuando nos veamos en estos bajones, ¿cómo podemos aprender desde la actitud cómo dar este paso a la hoja? A ver, lo primero que creo que tenemos que contextualizar aquí es que todo el tiempo vamos a estar recibiendo buenas y malas noticias, todo el tiempo. A veces, en periodos cortos, o sea, a veces recibes una pésima noticia y a los tres minutos te lleva una súper noticia y a los cuatro minutos te lleva una mala noticia. Y está bien reaccionar a ello, pero como dicen, ocúpate, no preocúpate, ¿no? Y no hay... Hay un dicho que me encanta de un cuate mío que dice que no te dé frío hasta que te cobije el hielo, ¿no? Y la verdad es que más... Esa es más mi filosofía. Te voy a platicar una historia de... De hecho, de hace mucho tiempo, es más, probablemente de las épocas de cuando yo entré en Endeavor como emprendedor y fue... Tenía una empresa que se llamaba Simitel y esta empresa... Me habían invitado en Nothing a dar una conferencia sobre mi éxito como emprendedor y estábamos, yo creo que a una semana de que la empresa tronara, ¿no? ¡Guau! Obviamente la invitación era previa, nos fue pésimo, tuvimos... No nos pagaban algunas cosas que nos debían. Nos centramos en una crisis a tres días de dar la conferencia de mi éxito como emprendedor. Y pues en algún momento, obviamente, estaba yo paniqué, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿cómo que mi éxito como emprendedor? Sí, probablemente tres días después. Y la verdad es que estuvo muy chistoso porque cambié la manera de la... O sea, toda la idea de la conferencia la cambié. Decidí ser muy honesto, decirles que... No sé si voy a ser exitoso como emprendedor, por lo menos en este emprendimiento. Fue una plática mucho más honesta, mucho más abierta, mucho más sincera con la gente. Y les encantó. La interacción fue riquísima. Y casualmente, debido a la plática que di, salió inversionista de esta plática. Nos levantó otra mes y fue, la verdad, cuatro o cinco años padrísimos que tuvimos con esta empresa. Entonces, mi punto es... Y regreso ahora mismo, ¿no? O sea, el que estés en un mal momento. Los malos momentos y los buenos momentos van a pasar. Y es una cosa que no vas a perder nada más porque te la digan. Es una cosa que tienes que aprender porque te golpeas y generas cicatriz. Y esa parte ya tiene una resistencia. Y vas aprendiendo, ¿no? Que eso no quiere decir que no tomes en serio los momentos malos y los momentos buenos. Pero no son determinantes necesariamente, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tanto le metes intuición? ¿Qué tanto razón? ¿Qué tanto emoción cuando tomas una decisión? Tratas, obviamente, de estar lo más informado posible. Este, y este es donde viene la parte de la razón. Pero también estoy convencido de que nunca vas a tener el 100% de información que necesitas para tomar una decisión. Y ese porcentaje que te falta, en mi opinión, es mucho mejor ignorarlo, irte por tu intuición. Inclusive si te equivocas y regresar a quedarte paralizado porque te falta esta información. Entonces, te diría que es una mezcla, pero no hay que descartar el hecho de que tienes que estar informado y tienes que saber lo que estás haciendo. Y tienes que entender porque es una parte súper importante, es más importante. Pero siempre va a haber un elemento de intuición. ¿Eres impulsivo? Muy. ¿Tus impulsos te han metido en problemas a la hora de tomar decisiones? Y que después te arrepientas y digas, ¿por qué dije eso? O sea, la respuesta a esa pregunta es sí. Me han metido muchas veces en problemas. Pero a la segunda parte de la pregunta de si me arrepiento, la verdad es que no me arrepiento. O sea, yo, para mí, y esto lo hablo siempre, ¿no? El haber fracasado, el haber cometido un error. Es una lección de vida si lo aprendes, ¿no? Si no lo aprendes, entonces sí es un fracaso. Pero no, o sea, una de las cosas a las que aprendí a no temerle es equivocarme. Al contrario, o sea, lo tomo como una experimentación que luego me va a llevar a algo más interesante. Y luego de escuchar todos los podcasts, conocerte, estar cerquita, o sea, me encantó ver como todos los capítulos que tienes en tu vida, ¿no? Y muchas veces cuando estás viviendo un momento complicado, piensas que es el punto final y no, son puntos suspensivos. Y algo que me inspira de tu historia es eso, que te has ido por todas las industrias, por todos los lugares, y eso te ha dado algo que te fortalece para tu siguiente paso, ¿no? Y como que siento que no has perdido el entusiasmo de un punto a otro, aunque no haya sido necesariamente positivo a positivo, ¿no? ¿Qué es eso que antes para ti era importantísimo y quizás te quitaba el sueño o te daba o, no sé, pedía toda tu atención y que hoy a la distancia te das cuenta que no era importante? Es que la respuesta ahí es todo, ¿no? La verdad es que tu vida vas cambiando de prioridades. De nuevo, ¿no? Cuando tienes hijos, pues te das cuenta que todo lo demás es mucho menos importante, como bien sabes. Y en ese momento toma otra importancia. Hoy, por ejemplo, ya a mi edad llegando avanzada, pues está empezando a tomar mucho más importancia, por ejemplo, la salud, ¿no? El deporte, el tratar de mantenerme bien física y mentalmente. Y es ahora la parte que más, digamos, en la que más me enfoco, este, y probablemente la que ocupa más mi tiempo y mi preocupación, ¿no? De acuerdo. Hoy estás metido en mil cosas. Tienes un montón de emprendimientos y también inversiones. ¿Cómo se ve tu agenda? O sea, literal. ¿Cómo fue tu semana pasada? O sea, si abres hoy la agenda de Marcus, ¿en qué decides si entrar, destinar tiempo y qué no en ella? ¿Cómo te organizas? No sé, Ana. Este, no, mira, tengo, tengo, primero tengo un asistente que me ayuda mucho, este, y que es increíblemente organizada y eficiente. Y eso me ha ayudado mucho a poder hacer más cosas, ¿no? Este, y, y segundo, pues es parte también de la, de no desesperarte y de no, o sea, podemos atender todo, pero con tiempo y calma, ¿no? Y a veces, pues sacrifico un poco la vida de amigos o a veces sacrifico un poco la vida de familia o a veces de plano me desconecto por completo y me dedico específicamente a los cuates o a la familia o cosas así. Entonces, trato de, de, de generar un balance, pero tampoco soy tan estricto con el balance, ¿no? A final de cuentas, todos, mira, a mí quizá lo que más me importa, y es algo que, que siempre he sentido, es, me encantan las sorpresas, me encanta tener cosas diferentes todos los días, me chocan las rutinas. Entonces, ese es un gran problema que siempre he tenido, o sea, odio las rutinas. Esto de despertarte, hacer lo mismo todos los días y dormirte a la misma hora, no lo puedo, no lo aguanto. Entonces, me gusta y, y me organizo de una manera en que todos mis días son diferentes y bastante sorpresivos, ¿no? Y me divierto mucho más de esa manera. Oye, tu libro de, eh, tu, tu reciente libro habla de pensar en grande, ¿no? ¿Cómo saber, Marcus, si estás pensando lo suficientemente en grande? ¿Te has topado con emprendedores que digas, hijo, tiene un gran potencial, pero su visión es chuc? O sea, ¿cómo de pronto cuestionarte qué preguntas hacerte para saber si realmente lo que estás haciendo es suficientemente grande o puedes ir por más? A ver, primero el libro, el libro, para que sepas, originalmente se iba a llamar Éxitus. Porque era un libro sobre éxito, y dije, seguro si saco un libro que hable de éxito, la gente va a decir, Marcus, éxitos, ¿no? En memoria de nuestro amigo Charlie. Exacto. Este, pero cuando, cuando le puse ese titulón, la editorial me dijo que Éxitus, yo no sabía, tiene una connotación que tiene que ver con muerte. Ah. Y de hecho lo busqué y en efecto tiene algo que ver con muerte, entonces no quisieron ponerlo. Pero hubiera estado bueno, ¿eh? El publicista que hay en ti, el publicista que hay en ti tiene un gran sentido. Hubiera estado bueno. A mí me hubiera encantado. Y además creo que, pero bueno, el caso que le pusieron, pensar en grande para hacerla en grande, que está muy difícil decir, Marcos, pensar en grandes para hacerla en grandes. Este, y, pero en realidad el tema del libro es, primero la definición del éxito que platicamos hace, hace un poquito. Y luego el desarrollo de las habilidades blandas que considero que tienes que tener para el éxito. Hay una que se me olvidó, que además creo que es de las más importantes, que es la paciencia. Este, ya escribí un segundo libro de eso algún día. Pero, pero sí, o sea. Es difícil tener la paciencia ahí, más cuando tienes una nómina y más cuando tienes las oportunidades y más cuando. No, 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 pero, 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 pero ni siquiera me refiero a eso. Me refiero a, a que las nuevas generaciones, por razones obvias, por la tecnología, no tienen paciencia, creen que todo es inmediato, ¿no? O sea, cualquier cosa que deciden, se meten a una aplicación y la tienen. Y, y por eso salió la frase que mencionaste de que, de que el éxito de la noche a la mañana tarda 15 años, ¿no? Porque, o sea, hay cosas, las cosas importantes. El crear una familia, el, 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 el generar una reputación para ti, el, el, o sea, todo esto toma tiempo, ¿no? No es una cosa que vas a generar de, digo, hay carvanzos de libras siempre, pero es raro, ¿no? Eh, entonces, en respuesta a tu segunda pregunta, a la segunda parte, que es, si me he topado con chavos que, que tienen muy limitado su, su ambición, y por eso uno de los primeros capítulos del libro es ese, ¿no? Ambición. Eh, yo sí creo que, que, que si piensas un poco. De hecho, la, la, cada, cada capítulo va acompañado de un refrán, y el refrán en ese capítulo es, eh, tírale a las estrellas y le pegarás a las montañas, ¿no? Y es exacto lo que quiero decir, o sea, vete mucho más alto, tira más alto, y aunque no llegues, vas a llegar a un lugar mucho más alto de lo que le estás tirando ahorita. Y eso es precisamente lo que engloba el, el, el pensar un poco más en grande. Si eres emprendedora o estás pensando en emprender y quieres ser parte de la comunidad más neta y buena onda de emprendedoras, además de aprender de la mano de mentores y ser parte de nuestros programas de aceleración, ve a victoria147.org y forma parte de nuestra trip. Si tú creas, impulsas, y después, al menos con Startup México, pones como CEO, ¿no? ¿Cuándo saber si es momento de dejar de ser CEO cuando eres fundador? Yo creo que hay varios momentos. El primero, y déjame aclararte que si para algo soy malo, es para delegar. O sea, es algo que me ha costado mucho trabajo en todos mis emprendimientos, todos los emprendimientos que he iniciado, este, y es algo que sigo aprendiendo, ¿no? Pero una vez dicho esto, creo que encontrarte gente que hace mejor lo que tú haces, primero en lugar, en momentos específicos, es súper importante, porque no puedes hacer todo, Lobo, y no puedes hacer todo tú tampoco. Yo creo que llega un momento, por ejemplo, el caso de Startup México. Digo, ahorita estoy muy enfocado en dar conferencias, estoy muy enfocado en las impresiones que he hecho, etcétera, etcétera, pues necesito a alguien que dirija Startup México. Y hemos intentado con dos o tres directores generales, porque yo reconozco que no soy hoy la persona idónea para seguir llevándose a empresas. Quizá en la parte de visión, más o menos, pero definitivamente en la parte de operación, ¿no? Y yo creo que cuando, por supuesto, si te falta la motivación, pero si te falta el tiempo, o si estás distraído con otras cosas, este, si le perdiste la brújula, o sea, hay muchos momentos en los que te puedes dar cuenta que no debes tú de ser el CEO de, o la CEO de una empresa. Oye, ¿y no te ha costado escogerlos? O sea, porque yo me pongo en esos zapatos y me lo he cuestionado. De pronto digo, hay muchas limitantes que tengo yo, y limitaciones, ¿no? Y alguien más pudiera ser una mejor directora. ¿Dónde la busco, no? ¿Y cómo suelto? Porque también, pues, es algo de, al final va a tomar decisiones distintas a las que yo lo haría. Y creo que como fundador, que llevas 10, 12 años con una empresa, encontrarlo y justo este proceso de delegarlo y de confiar. Toma mucha madurez y supongo también tiempo, y supongo también quitarte egos, y, ¿no? Y esta, no sé, formación de delegar. ¿Qué le dirías a alguien que esté en ese proceso? Yo creo que hay varios elementos, ¿no? Para escoger a alguien bueno. Y, de nuevo, no soy, no me siento la persona correcta para hablar de esto, porque soy malísimo, pero el primero es, obviamente, las habilidades que estás buscando de esta persona, ¿no? Y el conocimiento que necesitas que tenga. El segundo elemento tiene que ver con el entrenamiento que le das y la visión que le transmites. O sea, mucha gente habla de, no, es que tienes que hacer tu mejor esfuerzo, pero a veces ni les explicas qué tienen que hacer antes de hacer su mejor esfuerzo. Y, pues, por más que hagan su mejor esfuerzo, no van en el camino correcto. O sea, hay que alinearlos, hay que entender, hay que alinear las visiones, etcétera, etcétera. Y el tercero, y quizá lo más difícil de encontrar, y eso es lo que me he topado yo, es alguien que realmente se apasione por el negocio de la misma manera. Que no lo haga nada más porque paga su sueldo, ¿no? Sino que realmente vea el potencial de lo que estás haciendo y pueda realmente llevar al equipo o llevar a la empresa a un siguiente nivel. Y esa es quizá la parte más difícil, ¿no? Hoy hay una estrecha línea entre resiliencia y terquedad y hay algo que me preguntan mucho las emprendedoras. Y yo también a veces me lo pregunto, ¿cuándo? O sea, de pronto es, oye, el emprendimiento, pues, tienes que echarle galleta, no es inmediato, ¿no? Y va a haber unas curvas y está el Valle de la Muerte y tienes que seguir, 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 seguir. Pero hay un punto en donde dices, ¿cuándo ya estoy neseando? ¿Tú cómo defines o cuándo decides el decir, paro, hasta aquí? Ya no sigo impulsándolo. Mira, eso obviamente es una decisión muy personal, ¿no? Pero dentro de las guías que yo le daría a los emprendedores es... La manera como yo lo veo es que siempre se están abriendo puertas y cerrando puertas. Siempre vas con gente y les enseñas esto y ellos te dicen que sí, ellos te dicen que no. Hay unos que te cancelan, hay otros que te compran. O sea, yo creo que eso es lo que tienes que ir midiendo, ¿no? Que tanto... Tienes que escuchar siempre a tus clientes, pero también al mismo tiempo tienes que percibir varias cosas. Tienes que percibir hacia dónde va la tendencia. O sea, tengo un cuate, por ejemplo, que compró una agencia de viajes en mayo del 2020 en pleno COVID, ¿no? O sea, mi hermano, ¿por qué no estás viendo? O sea, tienes que ver hacia dónde... Obviamente tronó en los cinco meses. Entonces tienes que ver las tendencias. Tienes que entender qué es lo que quieren tus clientes y ver cómo están cambiando. También cambian, no solo el sonrano de pensar, sino el tipo de clientes que tienes, el target. Pero quizá lo más importante es que te estés dando cuenta de si sigues siendo relevante. O sea, si la mitad de la gente te dice que no y la mitad es que si todavía tienes un negocio, ¿no? Pero si todos te dicen que no, algo está haciendo mal. Y es una conclusión muy difícil de medir de manera tangible. Pero es algo que creo que es importante que percibas, ¿no? Y ahí es donde entra un poco la intuición. O sea, cuando ya nadie está comprando lo que tú tienes, entonces es hora de cambiar, ¿no? ¿Cuál ha sido el peor pitch que has hecho tú? Fíjate que también creo que fue con Cimetel en su momento. En algún momento estuve en Silicon Valley. No estaba muy convencido de lo que estaba pitchando. Me puse muy nervioso cuando me subieran 800 inversionistas. O sea, no me preparé bien. O sea, fue un desastre. Se me quebró la voz en el escenario, etc. Aprendí la lección, no me volvió a pasar, ¿no? Pero creo que ahí fue una mezcla de no prepararme, de no haber entendido la importancia del evento. Y quizá lo más importante de no estar convencido yo solo, yo mismo, de lo que estaba yo tratando de vender, ¿no? Y eso no, por eso nos fue más. Oye, ¿y cuál ha sido tu mejor negociación, además de convencer a tu esposa que se case contigo después de ponerla en la nevera un año? Híjole, cuando vea este episodio me va a matar. Pero bueno. Pues he tenido muchas buenas negociaciones, Ana, la verdad. Yo creo que... Una que te acuerdes con mucho amor, que digas, híjole, la veía difícil y la saqué. O saqué algo mucho mejor de lo que había pensado. Mi primer negocio en México.com, cuando nos fondearon, por ejemplo, que es uno de los fondeos más grandes que he recibido, la verdad es que fue espectacular. Pero no lo describiría como una buena negociación porque yo ni sabía lo que estaba haciendo. De hecho, hubo un momento muy chistoso porque nos ofrecieron, creo que eran siete y medio millones de dólares por el 30% de la empresa. ¡Guau! Una empresa que vendía cinco mil dólares al mes. Y yo les pregunté por qué. O sea, pero pregunté por qué por ingenuo, ¿no? Y todo el mundo me pateó por abajo de la mesa y entonces acabé diciendo, ¿por qué tan poquito, no? Bueno, la verdad es que ahí no me atribuyo el haber negociado. Probablemente cuando creamos Startup México y hablé con el INADEM y le vendí el proyecto al gobierno y conseguí el apoyo tan importante, etcétera, pues fue una negociación también que además me ha puesto de nuevo donde estoy ahora, ¿no? De acuerdo. Hablemos del no. ¿Cuál es el no que más te haya curtido o del que más hayas aprendido? Fuera de mi esposa, diciéndome que no varias veces antes de que... Este... Es que hay muchos, ¿verdad? No tengo uno en particular, no, no, no. O sea, si me preguntas, no tengo en la mente algo que realmente me haya afectado de manera tan fuerte, ¿no? Pero he recibido cientos de no, y los sigo recibiendo todavía. Y alguno, ¿cuál ha sido el que más te haya costado a ti decir? A ver si hay alguno que tienes en la mente. Cualquier negociación con cualquier emprendedor que está pidiendo, por ejemplo, inversión para su proyecto o que tiene un buen proyecto, pero que tiene elementos que... O sea, todos los no realmente son difíciles. Pero déjame comentarte que es algo que considero súper importante, ¿no? El aprender a decir que no. Especialmente en México, donde por alguna razón todos dicen que sí todo el tiempo y el sí es no. O sea, yo prefiero que la gente me diga no. Lo tomo como algo, como un reto, a que me digan que sí y en realidad lo están haciendo y me están haciendo perder el tiempo, ¿no? Y es uno de los graves problemas, en mi opinión, de lo que nos pasa en México. Es una de las cosas que creo que más afecta en la productividad. El seguirle dando seguimiento a gente, que es un no, pero te dijeron que sí. Entonces creo que decir que no, o sea, no me arrepiento de haber dicho que no y tampoco me molesta que me hayan dicho que no. De hecho, si algo a mí me motiva, es cuando llego y alguien me dice eso no vas a poder. Ah, no, vamos a mostrarte como sí. Y eso es lo que más me motiva. Oye, Marcuzas, has visto muchos cambios transformadores. La aparición de las computadoras, del internet, ¿no? De la caída, de la burbuja del punto com. Y hoy estamos en un momento también con muchas posibilidades de cambio. Todo lo que vemos de inteligencia artificial que ni siquiera vislumbramos hacia dónde nos va a llevar. Que en ese entonces supongo que cuando vean el internet veían también este abismo de decir no sabemos hacia dónde nos va a llevar. ¿Qué nos dirías? ¿Qué tenemos que quizás observar, prepararnos, no dejar de hacer, hacer, para que en el momento en el que estamos con un antes y un después que vamos a vivir, pues no nos quedemos con las manos sobre la puerta, ¿no? O sea, ¿qué aprendiste de estos cambios transformadores que pudiéramos tener hoy de aprendizaje para los que vienen? A ver, de manera general, lo que te diría es que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo y estudiando y entendiendo. O sea, el mundo cada vez cambia más rápido. La tecnología cada vez genera cambios más profundos en la sociedad. Yo creo que la inteligencia artificial por ejemplo, como lo fue el internet hace un momento, es un cambio hiper profundo. Para mí es una nueva revolución industrial. O sea, ¿no? Que pasó en muy corto tiempo, pero que va a cambiar la manera en cómo colabora el humano con la máquina, en cómo personalizamos todo. Y creo que el único efecto que podríamos considerar como negativo es que va a automatizar muchos de los trabajos de bajo valor agregado, por lo menos en un principio. Por lo cual, creo que es importantísimo la educación, porque si lo único que sabes es barren y van a crear un robot que barra, entonces tú te vas a quedar sin chamba. Y entonces tienes que irte al siguiente nivel, por ejemplo, aprender a operar estos robots que barren. o a operar, o sea, ese es el reto más importante a nivel mundial, que es cómo crear, cambiar esta educación para que la gente se enfoque en cosas de mayor valor agregado aprovechando la tecnología sin perder el potencial de tener una vida plena y de generar, no sé, prosperidad, ¿no? Y creo que es el reto más fuerte. Y para esto lo único que les puedo decir es que, digo, son dos cosas, aprender, aprender constantemente, aprender todo el tiempo y especializarnos. Creo que la especialización es algo que en México está muy olvidado. Somos muy generalistas, me incluyo. O sea, soy la persona, como dices, que está un chorro de industria, se conozco a muy baja profundidad muchas cosas, pero inclusive yo me he especializado, por ejemplo, en emprendimiento, en innovación y ahí es donde destaco. Y creo que todos tienen que entender que tienen que especializarse en algo, de preferencia algo que les guste y de preferencia algo para los demás. porque sean buenos, pero se tienen que especializar porque al final de cuentas creo que esos son los trabajos de valor agregado y las aportaciones reales que puede ser a la sociedad. Eres una antena justo que detecta oportunidades, lo acabas de mencionar, tienes que estar atento y tienes que estar educado y capacitado para el momento. Y mencionabas también, te escuché decir, desde la incomodidad salen oportunidades, ¿no? Dices, ve aquello que te molesta y resuélvelo. ¿Qué es eso que te lleva rato molestando pero que aún no has sabido resolver tú? Híjole, hay tres millones de cosas que te pueden dar. A ver, ahorita, ahorita en lo particular, si en salud en lo que me dedico, lo que me molesta es la poca diferenciación y crecimiento que tienen, por ejemplo, las pymes en México, ¿no? Y eso es justamente lo que estoy tratando de apoyar a resolver de muchas maneras. pero la verdad es que lo que tú estás mencionando es lo que siempre hablo de dónde están las oportunidades porque las oportunidades hay millones y eso es lo que yo respondo, ¿no? alinean el barco, ¿no? La fila o los baches en la calle o la falta de iluminación en tu cuadra o los asaltos o la corrupción o, digo, te puedes ir a donde quieras. Todas estas cosas que sabemos el vecino que está tirando agua, ¿no? ¿Cómo se resuelven? Y si el problema existe, si es un problema recurrente, este, pues es una oportunidad de negocio. Yo creo que hoy a nivel personal lo que más me ocupa, lo que más me preocupa, perdón, es la inseguridad, los conflictos, la división que tenemos, no solo en México, en el mundo en general, ¿no? Estas, o sea, siento que estamos, tomamos en algún momento un una desviación que nadie debe haber tomado y el mundo se está deteriorando, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa. A nivel personal, ¿qué puedo hacer para ello? Pues puedo poner mi granito de arena hablando de fraternidad y de y de cómo unirnos nuevamente y cómo ayudarnos, etcétera, empezando por mi campo que es el emprendimiento, ¿no? En realidad, mi enfoque a nivel profesional es el apoyo a las empresas y a su diferenciación y a su innovación y a, porque estoy convencido que eso es lo que hace que crezcan, ¿no? Claro. y un impacto también directo es a través de nuestro círculo más cercano que es nuestra familia. ¿Cómo es, cómo es Margus como papá? Pues mira, yo creo que le tienes que preguntar a mis hijos, este, creo que, creo que de nuevo mi problema de la, de la, de la impaciencia es algo que, que siempre se ha reflejado, pero creo que soy un papá que apoya a mis hijos al 100%, tratando de no quitarles ese espíritu de resolver los problemas por ellos mismos, mis hijos, ambos son adultos, este, entonces estoy en una etapa muy diferente en donde por un lado quiero que sean mucho más independientes y que aprendan a resolver problemas, pero por otro lado me acuerdo cuando yo era, yo estaba en esa edad y, y era probablemente mi peor edad, ¿no? Era cuando más perdido estaba, cuando yo tenía 25 años, digo, me divertía mucho, pero, pero, era cero productivo y no tenía ningún tipo de plan ni nada, ¿no? Este, entonces, es, es, es una, es una mezcla extraña, ¿no? El, el tratar de protegerlos, llevarlos por el propio camino y al mismo tiempo tratar de que, sean completamente independientes y aprendan a vivir por sí mismos. Es muy diferente, o sea, cuando yo los veo a ellos, la, la verdad es que su vida es completamente diferente a la vida que yo tuve de niño y de, y de adulto joven, ¿no? Entonces, también trato de ser abierto para entender que es diferente. ¿Qué es eso que no te deja de asombrar del mundo? Yo creo que, o sea, el, el simple hecho de cómo, y lo hablamos al principio, pero nada, nada es final, nada es determinante, la resiliencia de la gente, el aguante, el, el, la adaptación, la capacidad de adaptación a cualquier tipo de circunstancia, este, eso, eso no me deja de, de asombrar de manera positiva, de manera negativa, te diría que es, se me hace increíble la falta de empatía que tiene grandes partes del mundo hacia otras grandes partes del mundo, ¿no? este, y, hay, o sea, el vivir en una economía basada en acumulación y no en justicia y aprovechamiento de distribución de recursos, ese tipo de cosas me, me asombran mucho el que no hayamos llegado a eso, ¿no? Después de tantas teorías que nos deberían de llevar a eso. ¿Algún libro reciente que te haya gustado mucho y que recomendarías? Fíjate que el último libro que leí completo fue hace yo creo que ocho meses fue el de Sapiens de Yubal Noa que me encanta, ¿no? Este, me encanta la filosofía de este cuate, se me hace, se me hace, o sea, realmente la verdad de por qué somos, quiénes somos y cómo somos, este, y lo recomendaría ampliamente. Tiene más libros, estoy leyendo el segundo, fue un poco lento, por falta de tiempo, pero, pero, pero sí, sí sería un libro que recomendaríamos. Para ir cerrando, Marcus, un último mensaje que quieras compartir con nosotros, conmigo. Te diría que todos tenemos algo que aportar y de todos podemos aprender y es bien importante que encontremos esa capacidad de aportación individual, ¿no? Y la usemos de una diapositiva y esto de verdad cambia el mundo poquito a poquito, ¿no? Nos da la impresión de que, no, ¿para qué voto si ya está decidido o para qué ayudo y lo que yo haga? ¿Para qué? ¿Yo por qué voy a cerrar el agua si mi vecino la tiene abierta? O sea, cada aportación que hagas, yo creo mucho, mucho en la teoría del karma. De hecho, lo que te platicaba de mi percepción de Dios es eso, o sea, tú le tiras mala onda a la energía que tenemos todos juntos, te va a regresar mala onda, es así, es fácil, ¿no? Y ahí eso se juntará a las teorías. Entonces, creo que es bien importante que todos, todo el tiempo estemos tirando buena onda y hagamos algo positivo en la medida de lo que podamos, no importa lo chiquito que sea, pero si todo el tiempo lo estás haciendo y le transmites esa energía a los demás, creo que sí, realmente puede ser un cambio profundo. Gracias, Marcus. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuándo? Mira, te voy a decir lo que le digo a todo el mundo, porque mucha gente me dice, es que ¿cómo te escribo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Hay una sola persona en el mundo que se llama Marcus Danes. Entonces, si no me encuentran, probablemente siente que no quiero que me encuentre. No se preocupen, me van a encontrar. Listo, muy bien. Oye, Marcus, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartirte y, pues, esto fue más cabrona que bonito. Gracias a ti. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios. Gracias. 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 Gracias.